Agua Marina Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De esto ya estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores y nostalgias de placer Volver a contentarnos si hemos estado errados Y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Volver a contentarnos si hemos estado errados Y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Y amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoger Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer